Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida y verdadera Señor. Perfecto, bueno pues vamos a iniciar, como se dan cuenta, allí pusimos en la transmisión, prisionero de Cristo, no de hombres, así que puedes poner allí en tus notas, prisionero de Cristo, no de hombres. Voy a hacer una pequeña recapitulación, estamos en la segunda carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Puedes ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, y allí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, vamos a empezar a leer, o leímos, bueno desde el principio, desde el versículo 2, y vimos algunos aspectos, aspectos que vimos la semana pasada, uno muy importante, fue que en este capítulo 11, el apóstol nos enseña la intención del ministro correcto, del ministro entendido del nuevo pacto. Él lo expresa diciendo que el celo que él manifiesta por la iglesia, ¿se acuerdan que lo hablamos? Dice que es el celo de Cristo, ahí ya vemos una acción, fíjense que bonito, es una manifestación de la vida de Cristo a través de él. Dijimos que no es el celo humano el que lo anima, no es ese celo gobernante sobre las personas, o ese celo de pertenencia de las personas, como muchas veces ha sucedido, ¿no? Y lo digo, ya saben, todo esto con respeto, con el afán de edificar, y si alguno de nosotros, que seguramente sí, yo primero, hemos caído en errores de actitud y de motivación, del por qué servimos al Señor y compartimos la palabra que el Señor nos corrija, amén. Pero aquí vemos algo extraordinario, el apóstol Pablo les dice a ellos, o les dijo al principio, en el versículo 2, yo los celo, pero no con mi celo personal, no de una manera propia, sino que es Cristo a través de mí el que los está celando, porque Cristo te quiere únicamente para él. El apóstol lo entendió, fíjense qué hermoso, el apóstol entendió que el padre anhelaba a la iglesia y que el hijo ama a la iglesia porque es su esposa, y acuérdense que una de las, dentro de esa, dentro de ese propósito eterno, fíjense, desde antes de los tiempos, lo que el padre, el hijo y el espíritu se propusieron, eran, eran, era, era también ellos, ellos disfrutar y manifestar, manifestar lo que a los, lo que a ellos les causa el, el, el buen placer, ¿no? Que era el padre tener hijos, el espíritu santo tener una casa donde habitar, y el hijo de Dios tener una esposa. Entonces el apóstol Pablo lo entendió, entonces el apóstol Pablo dijo, ellos no son míos, ellos son la esposa de Cristo, entonces, tengo que enseñarles Cristo, llevarles a Cristo, llevarles a Cristo, mostrarles a Cristo, edificar Cristo, porque Cristo es quien les ama, y todo lo que ha hecho Cristo, lo ha hecho por ellos. Que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide, porque las personas no son de nuestra pertenencia, nos pertenecemos como cuerpo, nos amamos y nos edificamos, pero como cuerpo le pertenecemos al Señor. El Señor, Él es nuestro creador, nuestro padre, Él es la fuente de la vida que portamos, Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, así que la labor que tenemos es, precisamente, presentarle al Señor a esta amada, y eso lo vimos la semana pasada. Acuérdense que el celo de Cristo es el que edifica, este celo del Señor que el ministro competente manifiesta, aunque a veces el ministro competente, como en este caso Pablo, tenga algunos rasgos fuertes y directos en algunos aspectos, cuando esa corrección está obviamente gobernada por el propósito del padre, y está gobernada por su voluntad, ese celo de corrección edifica, edifica y no destruye. El otro celo, el celo humano del ministro que su corazón de hombre quiere controlar, y esa intención controladora produce un celo humano, ese celo no edifica, sino al contrario, muchas veces trae esclavitud, trae dolor, causa miedo, provoca temor, y ese temor que está provocando en las personas no es un temor de Dios, sino las personas van siendo formadas en temor, pero en el temor de los hombres, o sea, le tienen miedo al ministro o al dirigente, y no conocen el temor de Dios. El temor de Dios es extraordinario, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el temor de Dios es un generador para buscar, crecer y avanzar en la vida espiritual. Amén. Nada más que obviamente el sistema religioso ha desgastado mucho esa palabra de temor de Dios, pero incluso la han usado para disfrazar, para disfrazar la intención controladora muchas veces sobre las personas. Entonces, también vimos la semana pasada como el apóstol Pablo menciona que la serpiente sigue haciendo una labor engañadora, y entonces él ruega, tiene un temor, tiene una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Que así como fue engañada Eva, esta iglesia sea engañada. ¡Guau! Eso está, eso está tremendo. Porque si seguimos viendo más adelante, pues parece que el apóstol está diciendo, así como Eva fue engañada, ustedes fueron engañados. Fíjense, fueron engañados por sus sentidos naturales. Pon ahí en tus notas, qué importante, qué importante es crecer en la vida espiritual. Definitivamente la vida espiritual debe de ser, debe de ser prioritario nuestra vida en el desarrollo. Yo entiendo que laboralmente, profesionalmente, este, todos buscamos un desarrollo. No está mal porque, porque es necesario, estamos en esta tierra. Pero, primordialmente, deberíamos de ver nuestra vida espiritual como lo más importante que se debe de desarrollar y debe de crecer dentro de nosotros. Porque eso nos va a librar del engaño de los sentidos. Acuérdense, y ahorita voy a ir allá, que más adelante esta iglesia parece que estamos, fíjense, parece que estamos ante una de las primeras evidencias o muestras de una iglesia que queda fascinada, queda fascinada por la presencia humana, queda fascinada por el show, queda fascinada por el espectáculo. Parece que es la primera evidencia de una iglesia que queda fascinada por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye. Pareciera que ser, que este es el primer ejemplo de una iglesia que puede quedar distraída, distraída de Cristo y estar enfocándose en otras cosas que no son Cristo. Que acuérdense que en el ejemplo que da el apóstol Pablo de la serpiente que engañó a Eva, la manera de engañarla fue esa, fue distrayendo a Eva de que ella viera otras cosas y se desenfocara de Cristo. La serpiente tuvo éxito, ¿por qué? Por otro detalle, porque Eva y Adán no estaban comiendo de donde debían de comer. Alimentación es indispensable, pon allí. Obviamente alimentación es fundamental. La dieta es fundamental para el desarrollo de la vida espiritual. La dieta es fundamental para que lo que enfrentemos nosotros podamos vencer. La dieta es fundamental para no ser engañados. Y que nuestros sentidos, aunque reciban información, porque eso es inevitable, estamos dentro de este cuerpo, enfundados en este cuerpo humano, este cuerpo humano tiene todas las sensaciones y tiene sus sentidos naturales que te darán una información. Pero cuando tú estás espiritualmente fuerte, cuando has comido correctamente, cuando tu ser interior se está nutriendo y tu alma está recogiendo esa información, se está llenando de esa información de vida, porque tienes la vida de Cristo dentro, entonces puede haber un gobierno espiritual sobre todas las circunstancias. Y aunque tengas una información externa y algo, fíjense, y algo te llegue a maravillar, tu espíritu disierne si es falso o es verdadero. A mí me parece que eso lo necesitamos siempre. Eso no lo necesitaba la iglesia de los Corintios hace dos mil años. Esto lo necesitamos nosotros hoy, porque, vuelvo a decirlo, estoy convencido que el Señor en este tiempo está trayendo un avance en su amada iglesia. Estoy convencido que esta iglesia en todo el mundo está empezando a encontrar unas conexiones divinas en el sentido de que parecieran coincidencias, pero la iglesia, al entender y al vivir y al tomar del mismo espíritu, ahora notamos que la iglesia empieza a hablar lo mismo en todo, en todo el mundo. Eso no es porque los predicadores brillantes se escuchan los unos a los otros, no. Eso es porque es el mismo espíritu, porque tenemos al mismo Señor, porque portamos la misma vida y Dios no está loco. Perdón porque lo tengamos que decir así, pero Él no está loco, Él está hablando lo mismo. Él no está diciendo una cosa aquí y otra allá. Él no está metiendo a unos allá a una guerra y a otros los está pasando acá en un desierto y a esos de allá los tiene sentados tomando leche y miel. O sea, el Señor no está haciendo eso. El Señor tiene un propósito, el Señor tiene una dirección, el Señor tiene una intención. Y cuando estamos en el espíritu, lo que sucede con la vida espiritual en nosotros es que nos conecta. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? La vida espiritual en nosotros nos conecta milagrosamente y sucede algo extraordinario porque empieza a haber unas coincidencias maravillosas que obviamente en un principio nos sorprenden, ¿verdad? Nos sorprenden esas coincidencias, pero en el caminar y en la madurez en Cristo y en el crecer espiritual nos empezamos a dar cuenta que no son coincidencias, sino que estamos tomando de la misma fuente, estamos en la misma frecuencia, estamos escuchando a la cabeza. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es tu pastor, no es tu apóstol, no es tu profeta. La cabeza de la iglesia es Cristo, Él es la cabeza. Y si nosotros hacemos caso a la cabeza, habrá tremendas coincidencias. Y en las diferencias habrá mucha gracia. En Cristo hay total coincidencia. Y en las diferencias hay mucha gracia. Mucha gracia. ¿Dónde podemos animarnos y decir, bueno, no, porque ya lo he dicho o no, de repente nos ponemos tan estrictos y somos tan legalistas, ahora hasta un poquito legalistas del nuevo pacto, que si una palabra no fue dicha correctamente como lo hemos entendido, entonces ese hermanito como que no anda bien correcto. Y le tengo que decir que se alinee, como un meme que puse hace poco, ¿no? Donde dice, cuando aparece el amigo que nunca aparece, pero aparece para corregirte. No sé si ustedes tengan de esos amigos, yo no. Yo nada más lo puse porque me gustó, me gustó el meme y por ahí me lo encontré y dije, ah, está bueno, lo voy a compartir. Porque por ahí sucede, por ahí de repente aparece. No, nunca comenta nada, pero cuando algo no está bien, ahí aparece mi voz correctora, ¿verdad? Mi voz correctiva. Y entonces traigo a orden a este muchacho que anda diciendo barbaridades. Bueno, la vida espiritual nos da gracia para poder, sí, también corregir. Y por supuesto, pues esto es lo que estamos hablando aquí. Nada más vean qué corrección, qué buena corrección el apóstol Pablo le da a esta iglesia. Entonces, el apóstol también les advirtió, le dijo, espero que no estén empezando a comer de otro árbol, porque eso fue lo que hizo la serpiente. Espero que no empiecen a comer de otro árbol, porque eso fue lo que hizo la serpiente. Y ellos comieron, se nutrieron del árbol que no debía nutrirse y el hombre murió. Murió, se desconectó, se separó de Dios y entonces su espíritu muriendo, quedaron ellos a expensa solamente de la información que su cuerpo y a través de sus sentidos juntamente con el alma recibían. Y entonces eso ocasionó o generó en ellos otra vida, una vida gobernada por el pecado, por sus intereses, dejaron de ver como Dios veía, porque Dios les había, por el espíritu Dios te comparte su ver, Dios te comparte su corazón, por eso te comparte su vida. En la vida de Dios que tienes dentro, ahora que estás en Cristo, el Señor te ha compartido todo de Él. Y eso es extraordinario. El apóstol también les dice que en este engaño, ahora, ellos ya hasta soportan de muy buena gana en el versículo 4, 2 Corintios 11.4, les dicen, estoy sorprendido porque ustedes ya, la dieta está tan distorsionada, que ya no están distinguiendo, que les están compartiendo un Jesús diferente, les están predicando a un espíritu diferente, y están escuchando un evangelio diferente. ¡Wow! Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. En otras palabras, les está diciendo, ustedes están comiendo otra dieta. Eso inevitablemente va a traer consecuencias. ¡Qué importante! Detengámonos tantito ahí, familia. Qué importante es meditar de nuevo, y no olvidar la dieta, lo que comemos, lo que estamos escuchando. Y todos los que compartimos la palabra, qué importante hoy recordar que no compartamos lo que no es Cristo. Que no compartamos lo que no nutre al Espíritu. No hay otro Jesús. No hay otro Espíritu. Diría también el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo han adulterado. ¡Wow! Entonces, el apóstol dice, por esa dieta, piensen, ¿qué ha ocasionado esa dieta en ustedes? Bueno, ha ocasionado que ahora ustedes estén maravillados, estén fascinados por algunos que se llaman superapóstoles. Y esa es la palabra que usa. Y más o menos por allí me quedé la semana pasada. Lo dice en el versículo 5 y 6, dice, de ninguna manera, versículo 5, 2 Corintios 11, 5. Fíjense cómo dice, de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. ¿Qué era lo que enseñaban a otro Jesús, a otro Espíritu, otro Evangelio? Y dice el apóstol Pablo, miren, yo podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Y en eso estábamos al final de la semana pasada. Lo que el apóstol está diciendo es, esto me encanta, está diciendo el apóstol, está bien, no podré ser el mejor orador, no seré el que presenta mejor el mensaje, pero sí conozco a Cristo. Y como Cristo es el material y es el cimiento, es la roca donde es cimentada la iglesia y es edificada, y también Cristo es el material con el que se edifica, yo conozco a Cristo. Entonces, aunque no soy el más elocuente orador, tengo conocimiento. ¡Qué extraordinario! Saludos hasta Canadá, un abrazo enorme, gracias familia Amigón. Qué bonito apellido, ¿no? Amigón, son retiamigos, ¿no? Son unos amigos grandes. Entonces, aquí parece que el apóstol ya deja ver, ¿no? Que esta iglesia parece que ha quedado fascinada, distraída, maravillada por el espectáculo humano. Bueno, pareciera que también estos superapóstoles, ¿no? Mostraban como que su mensaje, escucha esto, era más valioso que el mensaje que el apóstol Pablo les había enseñado. Y ahorita voy a ir al punto de ese asunto. Fíjense, estos habían dañado de tal manera a esta iglesia, que esta iglesia, que esta iglesia había, estaba fascinada, e incluso ya estaba pensando que el evangelio que ellos les estaban trayendo, era más importante. Fíjense, era más importante que lo que el apóstol les había enseñado. ¡Guau! Vamos a ver entonces el versículo 7, ¿vale? Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. ¿Todos listos? Segunda de Corintios 11, versículo 7 al 10. Dice así. Estoy leyéndolo en versión NTV. Tú lo puedes leer en la que gustes. Estoy yo en la versión NTV. Dice así. Estaba equivocado cuando me humillé y lo sonré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. Y cuando estuve con ustedes, y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a hacer una carga financiera para nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia, me trajeron todo lo que necesitaba. ¡Qué hermosos! ¡Qué extraordinario! Oigan, en ese tiempo no había los medios de transporte ni de comunicación que tenemos hoy. O sea, la intención de algunas personas de llevarle al apóstol Pablo provisiones, provisión, no era de decirle, apóstol, ¿nos da su cuenta para depositarle? Oigan, oiga, apóstol, ahí le mando, ya le cayó, se lo mando por Spey. No, no había otra manera, escuchen esto, más que personas invirtieran tiempo, invirtieran vida y obviamente invirtieran recursos para llevarle a un hombre, a un hombre de Dios, lo que necesitaba para su sustento. ¡Wow! Eso, cuando estaba yo estudiando esto, me quedaba como quieto en mi espíritu, pidiéndole al Señor, enséñanos, enséñanos esto, enséñanos, ayúdanos, enséñanos. Porque esto no era una obligación de nadie, pon allí, no era obligación de nadie, era fruto de una naturaleza, era fruto de vidas que habían crecido espiritualmente, era fruto de personas que tenían una medida de estatura. No había gracias, Yosef dice, no había transfers, no había transfers, no había nada de eso. Si le querían llevar algo, tenían que invertir tiempo, vida, recursos, tenían que decirle a la familia, esposa, me voy, pero voy a hacer dos, son como dos o tres días de camino a donde está el apóstol, le voy a llevar algo y me voy a regresar, te lo prometo que regreso, como sucede, ¿verdad?, porque hay que respetar a la autoridad delegada, te lo prometo que me regreso luego, luego. Pero son otros dos o tres días de regreso. Entonces, discúlpame, pero sí me voy a tardar como una semana, pero mira, te dejo, ahí está para el lonche del niño, ahí está para los recursos que se necesitan para la comida, ya arreglé esto, ya arreglé aquello, ¡guau! Por eso el apóstol, en una de sus cartas, a estas personas, les dijo, ¿saben qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes no, ¿saben qué es lo que han hecho? Ustedes no le han dado dinero a un hombre, ustedes no le han dado sustento a una persona, ustedes no se han, no se han visto buena onda con alguien, ustedes han expresado una ofrenda agradable a Dios. Pues, por supuesto, ¿cómo no era una ofrenda?, ¿cómo no iba a ser una ofrenda agradable con semejante inversión que ellos hicieron? Increíble, ¿no?, maravilloso, como la iglesia de hoy, como tú y como yo, que buscamos las maneras de poder servir, de poder dar y de ser generosos. Te voy a decir, el tiempo de la pobreza y de la escasez, en la cual la iglesia se metió y se enfrascó, y hasta hubo una cultura de pobreza, se está acabando, se está terminando, porque los hijos están creciendo, los hijos entendidos están avanzando, y están entendiendo la dinámica y la gracia, y la bendición, y el gozo, el gozo extraordinario de dar. Si en el antiguo, ¿no?, en el viejo pacto, familia, en el viejo pacto, a algunos se les tuvo que decir, ya no traigan. Imagínense lo que va a suceder con los hijos en el nuevo pacto, maduros, con la naturaleza divina, que entiende que no falta nada, sino que todo lo tenemos en Cristo, imagínense lo que va a suceder. Olvídense, va a ser extraordinario, y mucho de esto lo vamos a ver, porque está habiendo una transición, hay un crecimiento en el entendimiento de los hijos, se está acabando la manipulación, se está acabando la condenación sobre los asuntos financieros. ¿Cuántos pasajes de condenación y de obligación en los asuntos financieros se enseñaron? Y en base a eso mucha gente dio, y por lo mismo la gente tampoco veía un resultado de ello, porque de hecho la intención nunca era la correcta del por qué dar. Entonces, bueno, no estoy hablando de finanzas, pero denme oportunidad de comentar esto, porque el apóstol está tocando un punto fundamental. Escuchen esto, esto lo tenemos que aprender, lo tenemos que entender, y cuando digo lo tenemos que entender, quiero decir otro detalle, cuando digo lo tenemos que entender es que el Espíritu Santo nos lo enseñe, ¿vale? Obviamente, estoy seguro que no te vas a quedar con lo que yo esté diciendo, te vas a quedar con lo que el Espíritu Santo a ti te esté mostrando. Esa es la correcta edificación. Amén, uno aporta la parte que de parte de Dios nos da para abrir una puerta con una llave, pero el Espíritu Santo a ti te introduce para que saques todas las riquezas, y tú puedas crecer y entender esto. Entonces, miren, miren el versículo ocho como el apóstol le dice a esta iglesia, le dice, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. Y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, vean el versículo nueve, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Aquí voy a hacer un paréntesis. No llegué a ser una carga financiera para nadie. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía un oficio. El apóstol Pablo hacía tiendas. Pero llegaba momentos en que ya no podía ni hacer su oficio. Este es uno de esos momentos. Mientras él podía hacer tiendas, él las hacía, las vendía y se sustentaba. Buscaba de cualquier manera no ser carga. Por cierto, también, eso ayudaba, escucha esto, a que el apóstol, en su mentalidad de reino, un tipo bien productivo, que no estaba esperando a que ninguna iglesia lo sustentara, sino que él mismo producía con sus manos. Sin embargo, también nos deja ver la Biblia, que debido a la responsabilidad y a la labor que hacía, ya no hubo lapso donde ya no tenía tiempo de hacer las tiendas con sus manos, con lo cual era su sustento. Pero en ese, en esos momentos, vean lo que hacía el Señor. Cuando no podía con sus manos sustentarse, dice el apóstol Pablo, como él no, subrayen eso, no, dice el apóstol Pablo, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Oigan, no sé cuántos se puedan unir a mí y escribir eso en nuestro corazón. Y si somos ministros competentes del nuevo pacto, me parece que es fundamental. Pon allí en tu corazón, o en tu, o en tu iPad, o en tu celular, no debemos ser carga financiera para nadie. No debemos ser carga financiera para nadie. Y lo repito otra vez, no debemos ser carga financiera para nadie. Dice el apóstol, y fíjense cómo explica, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Los hermanos que llegaron de Macedonia, me trajeron todo lo que necesitaba. Y nunca, dice el apóstol Pablo, nunca he sido una carga para ustedes, repito, nunca he sido una carga para ustedes, y jamás lo seré. Versículo 10, es tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí. Pues nadie, en toda Grecia, me impedirá que me jacte de esto. ¡Wow! Fíjense, escribe allí, es, bueno, si lo quieres escribir, más bien, escucha esto. Se nota que el apóstol Pablo, era cuidadoso, cuidadoso, escribe allí, un ministro, consejo a todos mis amados pastores y ministros, tenemos que ser cuidadosos en esta área, y en todas, en todas. El apóstol se nota que es cuidadoso de sí mismo, él fue cuidadoso, fíjense, de que nadie, nadie, escucha, mientras él estaba en Corintio edificando, nadie lo sustentara, está interesantísimo, y ahorita creo que vamos a ir a meternos un poquito, a meternos un poquito, porque, ¿cuál era la intención del apóstol? Él tenía cuidado de sí mismo, tenía cuidado de la edificación, y tenía cuidado obviamente de la iglesia, y por ese cuidado el apóstol no dejaba, y el tiempo le dio la razón, de esta, se ve que era una como estrategia, si se me permite decir esa palabra, déjenme ver si encuentro otra mejor más adelante, pero me parece que era una estrategia que el apóstol Pablo tenía, fíjense, no dejarse sustentar por nadie, te voy a decir cuál era su estrategia, mientras el apóstol estaba en un lugar, él cuidaba, el ser absolutamente independiente financieramente, repito, mientras el apóstol Pablo estaba en un lugar, él cuidaba ser independiente financieramente, en otras palabras, no depender de nadie en lo financiero, no depender de nadie en el sustento, pero sucedía algo, cuando el apóstol salía de ese lugar, el apóstol se nota que quedaba él, le escuche esto, él quedaba libre, él quedaba libre, para aceptar, las manifestaciones de amor, de las iglesias, en donde había servido, a qué me estoy refiriendo, ahí están las referencias en la Biblia, ¿sabes dónde encuentras esto? ahí te apunta, te voy a decir, te voy a decir, dónde encuentras esto que estoy mencionando, en qué, en qué pasaje, esto lo encuentras, entre Génesis y Apocalipsis, no, ya en serio, esto lo encuentras, en la relación que el apóstol Pablo tuvo, con los filipenses, entonces, se nota, que el apóstol Pablo, ya que, salía del lugar, en donde él edificó, entonces, él era libre, de, aceptar, porque, porque ni siquiera, de pedir, no estamos hablando, de pedir, estábamos hablando, de aceptar, la gracia de dar, de otras iglesias, donde él estaba, eso lo vemos, que eso sucedió, con la iglesia, de los filipenses, obviamente, la iglesia de los corintios, es otro ejemplo, aquí, entonces, el apóstol, le está echando mano, de ese cuidado que tuvo, les está diciendo, hey, yo cuando estuve con ustedes, ninguno de ustedes, me sustentó, y es más, les voy a decir, porque ninguno me preguntó, seguramente, por cierto, no me preguntaron, pero, aunque no me pregunten, se los voy a decir, mientras ustedes, estaban bien cómodos, comiendo, y disfrutando, todo lo que yo les enseñaba, y ustedes, ay, apóstol Pablo, quien como tú, como dice esa canción, verdad, quien como tú, como dice ese salmo, ustedes disfrutando, así como sucede, aquí no, verdad, no sucede aquí, ni en Iztapalapa, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, eso solo sucede, en Australia, pero aquí no sucede, la gente estaba, la gente estaba con él, recibía, estaba disfrutando, y decía, apóstoles, nadie como usted, de verdad, que palabra, como nos está dando, tanta palabra, ellos, no se estaban dando cuenta, ni sabían, esto que les está diciendo Pablo, Pablo les dice, miren, mientras ustedes comían, mientras ustedes disfrutaban, disfrutaban, había otros, de otro lugar, que cuando ustedes se enteraron, que me visitaron, unos de Filipos, tampoco nadie de ustedes preguntó, para qué me visitaron, bueno, ahora se los digo, me visitaron, para traer provisiones, para mi sustento, para que yo, pudiera seguir, sirviéndoles, a ustedes, sin ser carga, para nadie, wow, eso está buenísimo, claro, yo sé que aquí, algunos dirán, perfecto, yo sabía, yo sabía, que yo tenía que dejar de dar, sí, yo sabía, que yo estaba bien, voy a esperar, a que el hermano se vaya, para poder, para poder aventar, una moneda allí, ya se están imaginando, por qué Pablo hacía esto, a ver, me encantaría, que allí en sus comentarios, pusieran algo, ya se imaginan, por qué, el apóstol, tiene esa estrategia, te voy a decir, escribe allí, es un asunto, de libertad, fuera de ese lugar, el apóstol Pablo, era libre, para aceptar, lo que el amor, de la iglesia, le hiciera llegar, porque, aquello, que ya le enviaban, escucha, cuando él ya estaba fuera, aquello, que le enviaban, y que él recibía, y lo disfrutaba, escucha, no lo comprometía, con ninguna persona, ni con un grupo, ni con nadie, ¿saben hoy por qué, muchas cosas no se hablan, desde el pulpito, como se dice, coloquialmente, ¿saben por qué, muchas cosas no se dicen, y luego por eso, la iglesia no es edificada, y la iglesia no es corregida, cuando debe de ser corregida, ¿saben por qué, no se dicen, muchas cosas, que son verdad, por toda la presión, financiera, por la conveniencia, financiera, que muchos tienen encima, esa es una gran verdad, el apóstol Pablo, escucha, quería ser libre, por eso, en esta transmisión, yo le puse, un ministro, él es, un ministro pleno, porque Dios, lo está sustentando, y se está valiendo, de otros, donde ya no está, él ahí ministrando, fíjense, ya no está ministrando, pero otros, están escuchando, y dicen, wow, a ese hombre, a ese hombre de Dios, que está extendiendo un reino, en el crecimiento de ellos, entendieron, que era necesario, que ellos aportaran, para su sustento, pero él, a los que estaba edificando, verdaderamente, no los obligaba, a nada de lo financiero, para no estar, atado, a ningún grupo, a ninguna persona, ni a nadie, sino poder edificar, escucha, con toda libertad, y con toda autoridad, y yo voy a decir otro detalle, y con un corazón sano, por eso puse ahí, la transmisión, él era prisionero, prisionero de Cristo, no de hombres, prisionero de Cristo, no de hombres, hoy muchos, están prisioneros de hombres, prisioneros de personas, soportan todo dentro, ¿por qué? porque es el hermano, que da más, porque él es el que nos paga la renta, porque él echó la luz, él echó todo, si usted viera, él pagó todo, porque él me paga los vuelos, él me lleva aquí, me lleva allá, porque él me paga el hotel, si me invitan, ¿cuánto me van a dar? ¿y cómo cuánto? ¿cómo de cuánto es? tenemos, jamás el apóstol Pablo, manejó, lo que él hacía, en la edificación, de esa manera, jamás, 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 sí, pero sí hubo personas, ¿ya entendieron la dinámica? vamos bien, perdón, yo sé que entienden, ¿me expliqué? a nadie le estoy diciendo, que no siembren, a nadie le estoy diciendo, es más, al contrario, te estoy diciendo, que escuches al señor, es más, estoy, el maduro, escuchen, el maduro, el maduro no castiga al ministro, aquí no ha sucedido en Iztapalapa, solo me lo contó el primo de un amigo, porque cuando haces algo que a alguien no le gusta, y el que no le gustó, tiene poder financiero, te castiga financieramente, te castiga financieramente, y entonces dice, ah, ahora el pastor se puso así, pues ahora, se acabaron, o voy a recortarle, el presupuesto, es una manera, totalmente fuera, de lo que es el reino de Dios, el evangelio, así es, no se comercializa, el apóstol Pablo, me encanta, yo esto lo veo y digo, guau, ya yo sé, dirá lo que sea, alguien dirá, bueno, pues por eso no, usted, por predicar eso, por eso usted no tiene nada, yo no sé, yo tengo a Cristo, por eso usted no tiene ni carro, yo tengo a Cristo, y con él lo tengo todo, y él, y él hace todo, y trabajo además, no es el asunto ahí, de que lo agarro nada más, para que me caiga dinero del cielo, no, laboro, trabajo, y últimamente más, he entendido la importancia, de estar sano en esa área, porque si no se está sano, y pleno, en esa área financiera, entonces, se lastima la congregación, no se enseña correctamente, y nuestro corazón, se empieza a desviar, porque, la intencionalidad, no es la correcta, entonces, no somos plenos, un ministro pleno, es prisionero, de Cristo, y no de hombres, un ministro pleno, es prisionero, del propósito, del padre, no de algo, que me vayan a dar, porque voy a ir a algún lugar, a predicar, un ministro pleno, no trata, y busca, un lugar, donde predicar, porque ya no me alcanza, la cuenta del mes, o porque ya no puedo pagar, la escuela del hijo, y entonces, tengo que ver, a ver, invítenme, por favor, aquí estoy yo, por favor, invítenme, no, no estoy diciendo, que me inviten, nomás, estoy dando un ejemplo, entonces, el apóstol Pablo, ven que maravilloso, el apóstol Pablo, aquí se nota, que funcionó, lo que hizo, él se atreve, escuchen esto, él se atreve, a llamarle la atención, porque no tiene compromiso, con nadie, tiene compromiso, con el señor, no está él, a él, nadie lo tiene aquí, nadie lo tiene agarrado, aquí, de que, si dices eso, pastor, nos vamos, de la iglesia, el apóstol Pablo, eso ni le preocupaba, arre, dirían acá, acá en el norte, arre, para dónde vas, que te vaya bien, pero, no era, era prisionero, de nadie, gracias, dice, Mirna, Dios siempre nos lleva más, eso incluye, la ley de la siembra, así es, el que la está entendiendo, la ley de la siembra, el que la va experimentando, y sobre todo, este, en su, ser interior, disfruta, el gozo de sembrar, crece, en ello, crece, en ello, y, y no manipula, con su siembra, porque el apóstol, tenía cuidado de eso, ah, porque se había dado cuenta, por supuesto, chicos, carne es carne, gran revelación, verdad, ponen tus notas, carne es carne, en el siglo que sea, desde el primer siglo, desde hace, desde que Adán, pecó y murió, allí la carne, es la misma, que la de hoy, la carne, es la carne, también la gente, las personas, manipulan con lo financiero, yo te di, pastor, yo te di, esas ventanas, yo las puse, bueno, y dice el apóstol Pablo, entonces, pues, ¿qué creen que pasó?, les voy a contar, a qué vinieron los hermanos, que aquella vez me visitaron, los hermanos, que llegaron de Macedonia, me trajeron, todo lo que necesitaban, y nunca he sido, una carga para ustedes, y escuchen esto, y jamás lo seré, pero eso, no suena tan bien, para ellos, ¿no?, ellos han de decir, ¿se imaginan, a los corintios?, bueno, alguno dirá, uy, qué padre, jamás era, pero el que verdaderamente, tenía una estatura, de haber dicho, qué duro, todo lo que nos estás diciendo, nos estás, nos estás diciendo, que no quieres, nada, de lo, nada de lo que te podamos, ayudar, en tu sustento, eso es durísimo, para ellos, eso es muy fuerte, pero el apóstol Pablo, así, se los dijo, y, y de allí era la libertad, para poder corregir, sin ningún, ya lo dije, corregir correctamente, porque lo que lo motiva, es el propósito del padre, él no está corrigiendo, ni en su celo, por eso leímos, desde el principio, ¿vale?, no nos equivoquemos, no es, no es un, no es un apóstol airado, que está tirando golpes, y que, se está enojando, y que nada más, les está echando en cara, ustedes no me dieron nada, no, 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 él les está diciendo, que él es libre, y ya está haciendo una comparación, fíjense, sus superapóstoles, no son tan libres, porque ustedes los han comprado, wow, está duro, sus superapóstoles, no son tan libres, de hecho, ustedes son esclavos de ellos, y ellos también ya son esclavos de ustedes, porque ustedes, los han comprado, te voy a decir, como detalle, en aquel tiempo, lo que el apóstol Pablo hacía, era uno de los oficios, mejor pagados, y no me refiero, a lo de las tiendas, escuche esto, era mejor pagado, ser un maestro, hay registros, en la antigüedad, de lo que ganaban, los maestros, en la sociedad romana, y griega, como la filosofía, la filosofía griega, la cultura griega, predominaba, ustedes saben, que ellos tenían hasta lugares, donde la gente se paraba, a dar una enseñanza, y tenían, multitudes y auditorios, simplemente para escuchar, era una comezón de vivir, los maestros eran muy bien pagados, entonces, de hecho, para los corintios, la actitud de Pablo, era, rompía con el sistema, de hecho, para ellos, hubiera sido más normal, escuchen esto, más normal, que el apóstol Pablo, les exigiera sus diezmos, y les exigiera sus primicias, en enero, y les exigiera todo, para ellos, hubiera sido más normal, porque, ellos, ellos hubieran entendido, bueno, es que es un maestro, un maestro, ganaba muy bien, encontré un dato, que incluso, escuchen esto, los maestros, en aquel tiempo, estaban exentos, de impuestos, muchos de los impuestos, que pagaba la gente común, un maestro, no lo pagaba, pero no hizo, uso de ese derecho, el apóstol Pablo, extraordinario, haciendo una labor, súper bien valorada, en aquel tiempo, y muy bien remunerada, y ni aún así, tomó de ese derecho, extraordinario, no cabe duda, puse yo aquí esto, si te sirve, no cabe duda, que el reino, opera, de otra manera, el reino, opera de otra manera, o mejor dicho, el reino, opera de una manera, superior, que cualquier cultura, el apóstol Pablo, no se confundió, y no se debió, ah, mi labor es muy valiosa, no, lo que hago es bien valioso, porque nada más, me van a dar eso, si voy a ir allá, voy a dar, tres, cuatro conferencias, mira, de tanto, tanto, no, 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 el apóstol Pablo, de hecho, sabía, que la labor, que hacía, era invaluable, pero, él prefería, escucha esto, wow, esto me encanta, él prefería, la libertad, de compartir, y de edificar, sin estar esclavizado, a personas, sino, por amor a Cristo, y siendo, sí, un doulos, del Señor, un esclavo, del Señor, y de esa manera, ser libre, para amar, para corregir, para decir, lo que se tiene que decir, y para hablar, lo que se tiene que hablar, sin ninguna, turbia intención, wow, ayúdanos, papá, ayúdanos, a entender, esto, ayúdame a mí, a mí, los superapóstoles, sí cobraban, bastantito dinero, usaban, el hecho, de que Pablo, no recibía nada, para dar a entender, fíjense, estos, los superapóstoles, que los tenían maravillados, sí cobraban bastante, y de hecho, se aprovechaban, de que Pablo, no recibía nada, para dar a entender, de que su mensaje, del apóstol, no valía nada, quiero que pongas esto, quiero que pongas esto, el hecho, de que, a ti, no te cobren, esta riqueza, y no lo digo por mí, ni por este momento, sino por todos los, que verdaderamente saben, el hecho, de que no te cobren, de toda esa riqueza, y tengas acceso, no significa, que este mensaje, no vale, este mensaje, es el más extraordinario, es el mensaje, que por la locura, de la predicación, dijo el apóstol Pablo, y a estos corintios, se los dijo, a Dios, le plació, salvar al mundo, a las personas, transformarlas, por la locura, de la predicación, una palabra, es una locura, porque como te puedes explicar, locura por muchos motivos, porque como puedes explicar, que un hombre, un ser humano, claro, que tiene, metido adentro, naturaleza divina, pueda impartir palabras, que pueda transformar vidas, que no pueden ser transformadas, por nadie más, más, más que por el verbo, de vida, que es permitido, liberar, cuando hay una palabra impartida, de parte de Dios, a través, de un regalo, de Dios a la tierra, que son los ministros, es el mensaje, más poderoso, y valioso, del mundo, hoy, la gente, mucha gente, de nuevo, no con nosotros, sino en otros lados, no lo valora, lo menosprecia, piensan, que se los tienen que dar, porque se lo tienen que dar, piensan, que es la obligación, del hombre de Dios, enseñarles, pues para eso está, es increíble, la, el, el sistema religioso, y el sistema del mundo, como ha querido, devaluar, y, ¿han escuchado esa frase? Lo que no cuesta, no se valora, ¿han escuchado esa frase? Lo que no cuesta, no se valora, pues el apóstol dijo, no, esto, 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 esa frase no aplica aquí, aquí, este mensaje, esta palabra, la valoras, por el espíritu, este mensaje, y esta palabra, la valoras, cuando vas comprendiendo, y viendo la realidad espiritual, cuando vas disfrutando, esta realidad, cuando ves lo que le costó, a Cristo, cuando miras, lo que le costó, a Él, entonces, tú empiezas a disfrutar, empiezas a disfrutar, y de decir, qué valioso, qué valioso, qué valioso, es esto, entonces, los superapóstoles, decían, ¿saben por qué, él no les pedía nada? Porque su mensaje, no era tan importante, ni tan valioso, pero nuestro mensaje, es súper valioso, nadie más, te lo va a poder decir, más que yo, entonces, pues si es necesario, que aporten más, porque, porque pues la cosa, tiene que seguir adelante, ¿quieres ver, cómo, cómo, cómo meditaron, qué fue lo que hicieron, los de Macedonia, la referencia, de esos que llegaron, con el apóstol, con, con, con un corazón generoso, para ayudarle, en su sustento, miren, eso está, en Filipenses 4, versículo 15, y 16, pero, me parece que leemos, hasta el 20, ¿vale? Vamos a Filipenses 4, del versículo 15, al 20, ¿vale? Y vamos a leerlo, en, en NTV, dice, como saben, Filipenses, ustedes, fueron los únicos, que me ayudaron, económicamente, cuando les llevé, la buena noticia, por primera vez, y luego, seguí mi viaje, desde Macedonia, ninguna, otra iglesia, hizo lo mismo, incluso, cuando estuve, en Tesalónica, ustedes, me mandaron ayuda, más de una vez, wow, y no digo esto, me encanta el apóstol, me encanta el apóstol Pablo, porque ya está, ya está diciendo dos cosas, reconociendo su generosidad, y casi, casi les dice, hey, no les estoy pidiendo ofrenda, dice el versículo 17, y no digo esto, esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero, que ustedes reciban, una recompensa, por su bondad, por el momento, tengo todo lo que necesito, y aún más, estoy bien abastecido, con las ofrendas, que ustedes me enviaron, por medio de Pafrodito, saben que ha sido eso, son un sacrificio, de olor, fragante, aceptable, y agradable a Dios, ya vieron, o sea, eso que han hecho, no, lo he recibido yo, sino, eso que han hecho, lo ha recibido, el Señor, wow, y este mismo Dios, versículo 19, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá, todo lo que necesiten, de las gloriosas, riquezas, que nos ha dado, por medio de Cristo Jesús, wow, que palabra, que maravilloso, fíjense, repito, y este mismo Dios, al que ustedes, le ofrendaron, le dice a los filipenses, este mismo Dios, que también es el que me cuida, que bonito, no, oigan, pon allí, tengo que recordar, que es Dios el que me cuida, a ver, porque si no, se te va a caer mucho el cabello, pastor, amigo, por la tensión, no, ya dejaron, es que la crisis está dura, porque ya no dan, porque, y ahí está, y olvídate, el apóstol Pablo decía, y este Dios, este mismo Dios, quien me cuida, todo, suplirá, todo lo que necesiten, y de dónde va a tomar, de las gloriosas, riquezas, que nos ha dado, por medio de Cristo Jesús, versículo 20, toda la gloria, sea para Dios nuestro Padre, por siempre, y para siempre, amén, Cristo, verdad y vida, eres tú, luz que alumbra mi ser, vida y verdadera, Señor, Cordero de Dios. Gracias por ver el video